¡Hola! Bienvenidos a otro nuevo video. Bueno, en los siguientes packs que me han pedido, me pidieron un pack de Final Fantasy, que es un juego de muchísimas consolas, y me pidieron que les hiciera un pack. Bueno, vamos a empezar con este pack. Van a encontrar un link en la descripción del video, que va a ser de Uploading. Va a ser este, y bueno, lo van a descargar. Cuando lo hayan descargado, le van a dar doble clic al archivo que se les descargó, y les saldrá una ventana como esta, en donde ustedes van a dar clic en Instalar. Les va a salir esta carpeta junto al archivo, y bueno, esta carpeta contiene 6 elementos, un lm que dice, ¡Hola! Espero que te guste el pack. Suscríbete para más packs. Gracias por ver el video, no olvides darle like. Vi Tutos Orange. Y bueno, aquí te dejo mi página del Facebook. Vamos a empezar primero con avatares de Final Fantasy, que solamente son 4, pero espero que te gusten. Este es un GIF que probablemente te sirva para el Deviantart. A lo mejor no lo he probado todavía, pero estos me han gustado muchísimo. Bueno, ahora vamos a ver los íconos, los cuales son 104 elementos, pero obviamente vienen con sus PNG y su formato ICO. Vienen repetidos por el formato ICO. Yo los pasé a formato ICO, porque estaban en formato PNG. Y bueno, espero que sean de tu agrado. Vas a encontrar también otra carpeta que se llama FF ICO, que es Final Fantasy ICO. Y bueno, son estos íconos en PNG de los personajes. Espero que te gusten. Son 72 elementos, pero obviamente vienen repetidos por su formato ICO y formato PNG. Bueno, vamos a ver los renders. Ahora, estos renders, este es el que se me fue. No le quité el fondo, pero los demás sí. Se los voy a pasar a mostrar. Y bueno, todos, todos estos no tienen fondo más que este, que lo tiene de color blanco. Bueno, ahora los waltz son un total de 22 elementos y te los paso a mostrar. Eh, bueno, amigos. Bueno, vamos a ver. Bueno. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Bueno, aquí vamos a ver. Espero que estos waltz sean de tu agrado y te gusten mucho. Este es un cursor animado, que solamente es un cursor para que tú lo pongas así, solamente es uno. Y bueno, este sería el fin de este pack, espero que te haya gustado muchísimo. Suscríbete para más packs y pedidos que estaré haciendo. Recuerda que todos estos videos son exclusivamente para hombres y suscriptores que los he tenido demasiado abandonados en no estar haciendo packs para ellos y estar haciendo muchísimos packs para mujeres. Bueno, eso sería todo de este video, espero que te haya gustado. Suscríbete, comenta y dale like al video. Muchísimas gracias por hacerlo y si lo haces déjame un comentario para yo saber que tú fuiste el que te suscribiste a mi canal y hacer más regalos para ustedes. Esto sería todo de este video, nos vemos en el próximo y recuerden suscribirse. Nos vemos, hasta pronto.